Vamos al consultorio, señoras y señores. Consultorio de pareja, infidelidad. Anda escribiendo, porque después vamos a regalar entradas para el cine. Seguramente hasta el presidente del congreso quiere ver este bloque. Le gusta el cismento, le gusta el cismento, el cismentito le gusta. Bueno, el tema es que la infidelidad tiene una causal o hay gente. Y eso dice hombre o mujer, acá no vamos a estar discriminando. Esa persona, hay infieles que son, hay personas que son infieles pero consuetudinarios o tiene una explicación, no sé. Vamos a hablar con el psicólogo clínico Eduardo Matoch. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, mis amados. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Bueno, la pregunta es la infidelidad. Es una, no sé cómo decirte, ¿la persona es infiel con su etudinaria o siempre hay un motivo para ser infiel en todo caso para el que cae en eso? Bueno, entre tantos motivos para ser la corta. Ya. Uno es infiel porque decides serlo. Porque para ser infiel vos tenés que maquinar. Claro. No te ocurre la infidelidad así nomás. El famoso, no sé qué me pasó, no me di cuenta. Es una gran mentira. Claro que te diste cuenta, ¿verdad? Claro que se dio cuenta, desde luego. Porque por ahí estaba en tragos. ¿Cómo? Porque estaba en tragos. No sé. Y aún así, aún así sabes lo que estás haciendo. Y decidís que te vas a comportar de esa forma. O sea, es una opción. O sea, vos. Es la opción ser infiel. Y es la opción no serlo. Claro. Eduardo, hay gente que habla incluso de una, no sé si es una condición psicológica o hay, hay gente que menciona, voy a decir así directamente, ¿verdad? Dice, tiene una enfermedad, ¿no puede estar con una sola persona? Una predisposición quizás. Una predisposición sería, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿No está conforme con la relación que tiene en ese momento? ¿O se aburre rápido? ¿O qué es lo que pasa generalmente en la persona que decide tomar esa decisión? Bueno, entre tantos casos, miles que ya he tenido en consultorio, casi todos son más o menos parecidos a lo que te dicen. Ajá. El que viene y te cuenta, mi esposa no quiere tener relaciones, ya no tiene líbido, ya no se arregla, tiene bigote, tiene olor y un montón de cosas, son excusas. Excusas. Porque siempre está tu decisión final. Yo me comprometí a amarte, respetarte y hacerte fiel hasta los últimos días de mi vida. Entonces, yo decido serte infiel y no tratar ese problema que estoy teniendo contigo. Ahora. Prefiero ser infiel. Es más fácil. Claro. Yo me pongo por ahí, porque él o ella está disconforme con la relación. Lo ideal, él o ella está disconforme con la relación. Sí, pero de todas maneras no es excusa para ser infiel. No, no. Mejor cortar la relación entonces. Exactamente. Para que se le sufrir. Dentro de tu experiencia, dijiste muchos casos, hombres, mujeres, ¿quiénes son los más infieles? Wow. Muy bien. Antes teníamos un 80% de varones que eran infieles y un 20% de mujeres que lo eran. Sí. Ahora esa balanza se inclinó mucho y tenemos 80% varones y 75% mujeres. Y bueno. Por lo menos en mi consultorio es así. Muy bien. O sea, aumentó la infidelidad en las chicas. La mujer ya no tiene ningún problema ni cara. Ah. Está en la misma categoría que el varón. Vamos a hablar ahora por separado. Vamos a hablar de los hombres y de las mujeres. Me encanta, perfecto. A ver, por ejemplo, motivos de la infidelidad femenina. Ajá. ¿Qué te dicen ellas? Por ejemplo, yo soy infiel, si es que te le dicen. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, en principio la mujer nunca es infiel por sexo, que es lo que al hombre sí le lleva a ser infiel. Claro. Porque todas las veces el hombre busca sexo, no busca que una mujer le trate mejor o le quiera más. En cambio la mujer necesita el cariño, la atención, los buenos tratos, el buenos días mi amor, el besito mañanero. O sea, necesita una excusa para no ser infiel, perdón, porque al hombre le insiste muy básico. Y a la mujer, ah, no, que ella es más, pero después termina haciéndolo bien. La mujer es muy especial. Eso te iba a decir, Eduardo y Pedro, yo por lo menos creo que la mujer es más, por naturaleza es más sensible, ¿verdad? Es más, biológicamente busca más, no sé, la ternura. Claro, nos acuesta con cualquiera. Y mucho menos con alguien que le dice dos, tres cositas. Tiene que trabajar mucho el varón que le quiere llevar a la cama a una mujer, fuera de su matrimonio. Fuera de su matrimonio. Sí. Y ahora, bueno, el hombre ya dijiste que va por sexo. Sí. Pero eso también es una opción del tipo. En los casos. Difícilmente lo haga sin sexo. No he visto casos sin sexo. Que sin sexo, claro. No. ¿Y qué lo lleva a ser infiel a la mujer, a su compañera, por ejemplo? Escuchamos a la mujer que por ahí necesita más atención, que si eso no encuentra en su casa, bueno, busca afuera de la casa lo que no tiene en su casa. También está eso. ¿Y el hombre? Pero no es excusa. No, no, ya, para entender, no, para entenderlo más. ¿Y el hombre? ¿Qué lo hace ser infiel? ¿Por ser solo ser hombre? Muy bien. Está también la carne. La carne llama mucho. Está también la sociedad, lo que te impulsan, lo que te enseñan. Hoy un caso de una mamá que le decía a su hijo, estaba queriendo casarse, él tenía 18 años, y le dijo, mi hijo, vos no tenés que tener una sola. No te vayas a calentar la cabeza por una sola. Vos tenés que tener muchas amiguitas. De esta forma, este hombre hoy tiene un montón de hijos y tres esposas. ¿Tres esposas? Se divorció, se divorció y se volvió a casar. Esca. Eduardo, viste que mencionaste, ¿verdad? Que es una excusa. Y entonces, ¿cómo se da? Porque cuando mencionamos más o menos las características que tienen en común en ambos sexos, en ambos géneros, para decirlo mejor, cuando hablamos de la mujer hablamos de una cuestión más sentimental, y creo yo que entonces decide ser infiel, porque ya agotó las instancias sentimentales con su pareja. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no busca romper no más la relación y tener una paralela? ¿Qué es lo que generalmente te comentan en ese sentido? Bueno, generalmente las mujeres que no buscan romper su relación y tener al mismo tiempo un amante o algún juego, es porque necesitan de ese varón económicamente hablando. Porque tienen también hijos, me gustó, y tienen también hijos de por medio, y dicen, tengo que conseguir con él por mis hijos, lo cual es un graso error. Porque tus hijos eventualmente crecerán y se van a ir, y te vas a quedar vos virándole a tu pareja. Que no le crees encima, que no le crees, que no te guste, que no te guste, que no te guste, que no te guste nada. Sí, que no pasa nada. O sea, te quedaste 20 años más porque más o menos a esa edad de peña se va. Sí, exacto. ¿20 años con la persona, con los hijos que se van a ir? Sí, no tiene sentido. Y una persona que es infiel, ¿queda con algún trauma, algún remordimiento? ¡Wow! ¡Qué increíble pregunta! Cuando lo haces la primera vez, sí tenés mucho arrepentimiento. Decidí hacerlo una segunda vez, menos arrepentimiento, hasta que se endurece tu corazón y tu mente. Y ya no te importan las consecuencias. ¿Viste esos infieles que te cuentan que viene y me llora, viene y me llora, viene y me llora? Ese es un caso. Después del que viene y te llora una, te llora dos, ya no te llora tres. El que te llora siempre y sigue siendo, es un infiel sistemático. Ese ya no va a cambiar. El que se arrepiente de verdad y ya no lo hace, ese va a cambiar. Está bien. El que entendió. Hablaste de un 80-75. Eso es para hombres y para mujeres. Sí. Ahora, Eduardo, te preguntaba lo de las mujeres. Si en los hombres, ¿por qué generalmente no buscan romper la relación? ¿Cuál es la dependencia o por qué quieren seguir quedándose en la casa? Sí, sí, la comodidad de la casa. Muchas veces son ellos los dueños de la casa heredada o ellos sacaron a su nombre el préstamo del banco. Entonces dice, es mi casa, yo no me tengo por qué ir de acá. Claro. Y tiene la jefatura del hogar también muchas veces, Eduardo. O sea, es el lugar en donde se siente, digamos, que tiene el control de la situación. Exactamente, yo creo que el varón debería, cuando compra una casa, poner a nombre de la esposa. ¿Por qué? Así ella se fuerte mal y sea infiel y le deja a él sin casa. Porque nosotros tenemos más capacidad. No voy a hablar más de una mujer que no tiene capacidad de crear, pero nosotros somos más... Hoy, mira, hoy te dirían que es una... Vamos a sufrir menos en casa. Hoy te decía un punto de vista machista, te dirían. Pero bueno, si por besita no van a poder ir a comprar casa, sí, sí, trabajan. Pero por favor, déjenme ser tan machista. Pero cállese usted. A ver qué dice la gente en nuestro WhatsApp. Me gusta, me gusta. ¿Por qué le hiciste callar a la señora? Dios mío. A ver, la gente está escribiendo. Ay, Dios mío. Y este tema, vos sabés que la gente... Le encanta, te digo, ya te digo. No creo que nadie cuente su testimonio ahí. No, 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 salen los nombres, no sale nada. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Descubrí por mensaje de WhatsApp que les llegó. Y olvidó dejar el celular en silencio. Cuando eso no tenía contraseña, por eso pude leer. En ese momento, por la gravedad del mensaje, le dije que terminaríamos la relación. Así lo hice. Seguí mi vida perdonando, pero nunca lo olvidé. Dice Fabi, y está participando para las estradas del cine. Gracias, Fabi. Llegué a casa para dormir con él. Pero andaba raro, dice. Como preocupado. Y en una de esas entro a la habitación y debajo de las sábanas encuentro un cortito. Mentira. Y me pareció raro, porque jamás lo había visto. Y escucho sonidos en el baño, ahí le encuentro. ¿Y qué se hace en ese caso? Espera, le voy a contestar a Fabi. Sí. Fabi, en primer lugar, no le perdonaste porque todavía te duele y te seguía acordando. Claro, tenías que olvidarlo. Ah, pero es una anécdota. Sí. Es una anécdota nomás. No, pero ese dolor lo tenés en el corazón. Y ese dolor hay que sacarse. Es algo porque te marco. Hay que sacarse ese dolor. Pero ese que no me olvido le va a condicionar para futuras relaciones que quiera tener. Desde luego porque se va a ir con ese dolor a su próxima relación. Pero no, es con un dolor. O sea, yo nomás digo, no es un dolor. Está contando nomás lo que le pasó, cómo descubrió. Y bueno, ella sí que tuvo la valla de terminar en ese momento cuántas mujeres o cuántos hombres dan una segunda oportunidad, ¿verdad? Una tercera en una parte, así que hay que decirlo. No, me encanta lo que hizo. Claro. Me encanta. A lo mejor no tenía nada que perder tampoco. Pero mucha gente le cuesta muchísimo eso. ¿Y a la que le encontrarán? Y esto es en tu propia casa. Horrible. Yo creo que eso es un shock emocional que debe ser tratado porque ella debe estar, va a confiar de todo y de todo. Se crean muchos trastornos con esto. Sí, puede ser. Eso es la dificultad. Uno dice, hay veces que quiere banalizar el tema, pero yo creo que se tiene que olvidar porque no puedes vivir toda la vida con eso. No, no me olvides, no me olvides. Si te acordás ya no te duele, Pedro, ya perdonaste. Ya está, claro. A ver, ¿qué más? Dice, la infidelidad tiene una causa y siempre es la falta de atención de parte de uno de los dos. El ninguneo y nunca es por sexo de parte de la mujer. No es excusa, es sentirse bien. Ajá. Infiel no quiere perder lo seguro, lo que está en su casa, pero tampoco pierden el tiempo buscando a alguien con quien serte infiel. A ellos, cualquiera les viene bien, quiero participar. Dale, Gaby. Gracias, Gaby. Está ahí, está participando. ¿Qué más? ¿Qué le decimos a ella? ¿Qué le decimos a ella? Porque ella, obviamente, ya tiene un preconcepto de que todos los hombres son todos así. Porque eso es lo malo. Es la generalización y está muy mal. No todos los hombres son infieles, ni lo van a hacer nunca. Yo decía de eso, olvidar y tener ese preconcepto, porque te pone el trabajo por ahí para conocer un buen tipo. Obvio. Un buen tipo y... Claro. Tienes ese problema, ¿viste? Sí. Digo yo. Bueno, a ver, dice buenas tardes. Normalmente cuando la mujer te pone a ver los cuernos, su excusa es, vos luego me descuidaste. Al final el culpable es uno. No, no. Generalmente te dicen eso, ¿verdad, doctor? Te dicen... En el caso de la mujer siempre ella dice eso. Pero no se justifica. No se justifica, pero estuvo faltando el valor a la necesidad básica de la mujer. ¿Por qué siempre el hombre tiene la culpa? No, no tiene la culpa. Por supuesto que no. Yo tengo que defenderle a los hombres porque digo que... No, defendele. Somos todos acá. ¿Sabes cuál es la solución, mi querido Pedro? Sí. Tienen que ir a los consultorios de terapia de pareja. No me hago propaganda, cualquiera, cuando yo quiera. Y tratar eso cuando lo descubren. No cortar una primera. O sea, que cuando sientes ya esa necesidad de que te está faltando algo, yo ya no me ayo, ya no estoy feliz. Ojalá se pudiera hacer pre-infidelidad. Pero es que la mayoría de las veces llegan a ese momento, ¿verdad? Si seguimos así te voy a ser infiel. ¿Le va a dar claro? ¿Cómo pico le vas a decir así? ¿Podés? ¿Podés? ¿Por qué? Mira que te estoy avisando bien. Mira que te estoy avisando bien. No me cumplís. Hay otro que me va a querer cumplir. Dicen eso. ¿Eso es la extorsión? No, no, no. Como para que el otro cambie, digo yo. A ver, ¿qué más? Buenas tardes, genial programa. Éxito. Ustedes me tocó muy hondo este tema. Claro. Por eso, ¿eh? Porque no entiendo por qué mi mujer me dejó, le editó, casa, autos, hijos, pero se machó con la empleada. ¿Será que algo fallé? Ojalá. No, evidentemente, a tu señora le gustaba la mujer. No sé. Hay gente que se da cuenta. Lo que pasó en el camino o ya desde chica tenías inclinación. Sí, no, pero... Le gustaba... A veces uno se casa con una mujer o una mujer se casa con un hombre para cuidar apariencias. También. Y realmente siempre tenés un amante mujer o un amante hombre. Lo que no dice, él sí le dejó a él los hijos o como se fue, porque se llevó hijo con la empleada. No, pero pasa con mucho eso. O sea, generalmente pasa en la casa, como decía Eduardo, ¿verdad? Busca cuando quiere ya algo, es lo que encuentra enfrente más o menos, ¿verdad? Y generalmente la externa de la casa generalmente suele ser empleada, secretaria, compañera de trabajo. Yo ya tuve casos así de una mujer que le dejó a su esposo y a sus dos hijos, le dejó la casa inclusive y se fue con otra mujer LGTBI. Ah, mira. Sí, sí, no, ahí. O sea... La mujer le enamoró, me dijo. Él se enamoró de otra mujer. A ver, no, no, sí, pero conocí a un hombre y me gustó mucho. Él era casado y me mintió. Los casados mienten su estado civil. Sí, muchísimo. A ver, ¿se puede dar cuenta una mujer? Ah, escucha, sí, fácil. ¿El tipo que dice que es soltero no es? Claro. No, solo va a salir contigo determinados días. Y no puede decir que me engañó, digamos que te dejaste o que yo no digo para echarle la culpa a la mujer, pero... No, no, no. Si sabes hacer bien las cosas, cosas que no saben tanto los hombres, las mujeres son más capas. Sí, sí, eso sí. Si una mujer te es infiel, generalmente no te das cuenta. No te das cuenta. Es muy difícil. Puede pasar años y vos no pillaste nunca. Él me va a pensar, ah, nunca. Son genias las mujeres para eso. Tener la sea. Ahorita nos están culpando a nosotros, pero yo me voy a defender también. No, no, no. No sé cómo, pero me voy a defender. Pero una... Yo conozco... Es que ustedes tienen más cuerpos callosos en el cerebro, son más inteligentes. Claro. ¿No ves vos pillaste una infidelidad, Pedro? No, por eso, como decíamos, nosotros somos inocentes. No, espera, vos pillaste una infidelidad. Que me hicieran a mí. A vos. No. No. ¿Y vos? Tampoco. Tampoco. En 19 años he casado, no. Y si lo hizo, lo hizo muy bien. Antes, no sé, de tu novio. Antes de tu novio. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está. Sí. Se contagió esta enfermedad de Neri a la pobre. Ay, bueno. ¿Te das cuenta? Ahí se delató. No. ¿Vos sabes cómo? Yo te voy a contar uno. Ah, ¿cómo te pasó? Yo te voy a contar uno. Sí. Encontré un arito. Un arito que no pertenecía a... ¿En la camioneta, en el vehículo? No, 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 en el auto. Ah, y bueno, ahí siempre se encuentra. No, 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 no era en el auto. Era en el dormitorio. Obvio que no era tuyo. Y dijo, no, era mío. Era de la mamá. Era de mamá. Ah, sí. Pero después olí un perfume. ¿Até? Olí un perfume por la almohada, por la que tampoco correspondía, ¿verdad? No, sí. Entonces, ¿qué es este olor? El suavizante de ropa, ¿cómo me dijo? Como si fuera que yo no lavo la ropa, ¿entendés? El suavizante de ropa, me dijeron. Hay excusa para todo. En ese momento agarré mi cartera y me fui. Y nunca más le volví a ver la cara. Me parece muy bien. ¿Por qué así tiene que ser? Pero solamente olí hasta ahí. Fue que muy valiente y resiliente. Pero es lo mejor que puedes hacer. Chao, se acabó. Pum, otra cosa, mariposa. ¿Hay más preguntas? Sí, sí. ¿Qué te va a quedar? Ah, bueno. Muchísimas preguntas, pero... Hay 20.000 preguntas. No, vamos a ir hasta las 12 de la noche. Vamos a... ¿Qué hacemos ahora o después? Vamos a recordarle a la gente. Sigamos mandando sus historias. Sigamos leer cortito nomás. Porque vamos a regalar entradas para el cine. Acá nos estamos riendo también nosotros. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Psicólogo clínico, hablando... Y la próxima vez que venís, ¿qué tema? ¿Tienes un tema así? Polémico. Polémico. ¿Te gustaría algo polémico? ¿Por ejemplo? Déjame pensar. Bueno, y para hablarlo bien claramente. Es políticamente correcto. Es decir, bien como son las cosas. Sí, buenísimo. Yo creo que a la gente le gusta la sinceridad. Eso sí. Así es. A mí me encanta encararar estos temas de esa manera. Y todo aprendemos. Así. Buen cortito. Gracias.